No, vamos allá. Joder, está aquí hasta los blocos que salgan por ahí, eh. No, para allá. Es que para arriba, para aquí y para la nieve vienen bombos, tío. Para la presa salen pocas, eh. No te creas tú que salen muchas, eh. Joder, y las que más nos gustan de nosotros, las que sobre todo las van a estar, la verdad. Que más siempre para abajo. Y en el helicóptero, la gente. Lucha, vamos a esta casa. Sí, vamos acá ahí. Corre, eh. ¿Para qué paga gente, tú? Cierra puerta. Tienes autorización para atacar a todos los objetivos. Mira arriba, a ver si hay algo. No espalda. No tengo nada. No tengo nada. Munición. Vamos. Vamos, vamos. Eso sí. Los ganchos vieron por el sensor un poquito tontos eran, eh. Hostia, tío. Venga flipao. Porque a lo menos yo qué sé. Bueno, nos están cazando. Nos están moviendo y suben por el bicho. Es que no tiene nombre. No, pero esos eran otros. No era lo que nos... O sí, era lo que nos estaban cazando. Es que nos estaban cazando. Es lo que sí, eh. Es lo que estaban cazando. Pues verás como para eso lo piden. Es que sube por el sensor. Es que sube por el sensor. Hombre. Tu volteo que suba ahí. Te lo digo yo. De la palma ahora. Sabiendo que estamos ahí. Sube por el sensor que está más atento, ¿no? Porque si no está... No hay nadie. No sabes que está subiendo. Por lo menos te puede subir, ¿no? Vale. Pero que hay gente que juega muy bien. Y gente que no juega tan bien. Y hay gente estratega. Hay gente no estratega. Y los hay que son muy buenos disparando. Y luego son unos mantas. Es que no es solo esconderse. Es que saber posicionarse bien y aguantar. Y saber dónde tienes que colocar. Es que eso hace mucho. Vale más que saber jugar. Es lo que decía uno en internet. Yo no soy tan bueno disparando. Pero soy muy estratega. Avanzo. Un rey. Venga. Viene de para arriba, eh. Sí. Viene de para arriba, eh. Es un Franco. Eh, cómete la plaqueta. Que yo ya la estoy cogiendo hasta a busco. Llevo el Franco. Eh. Hace tiempo que no cojo ninguno. Tengo ganas de matar a alguno con el Franco. ¿Dónde está? Eh, joder. Porque me cazaba antes. ¿Te acuerdas que te he dicho yo que me cazaba un tío, joder? ¿Aquí cómo se la puede poner la chapa? Es la de antes que me c... La chapa si la pongo aquí. Hay que mirar aquí a ver cómo se pone la chapa. Tengo yo una también, eh. Otro Franco. Otro Franco aquí. Aquí hay un fusil de precisión. Toma. Tengo uno. Tengo un Franco, hombre. Tengo un... ¿Qué Franco es? ¿Qué Franco es? ¿Lo grande? El HDR, creo. Ah, no lo llevo. Y la chapa. Tengo una chapa aquí. ¿Cómo se puede poner aquí la chapa? Espera, la voy a poner aquí. A ver qué hace. Es justo en el principio de la escalera. A ver si pega arriba una en el techo. Pa' saltar. Ah... Ahí puede ser. No. A ver, Miguel. Un poquito más arriba tiene que haber sido. A ver si. No, aquí no... Aquí no pegas en la pared arriba, en el techo. A ver si se pega en el techo. Oye, pa' bajar sí. Pa' bajar es que pegas en el techo. Si no vale. Si no te agachas. ¿Sabes lo que he hecho yo antes? Cómo he matado uno. Ahora he puesto una bicha aquí. He puesto la mina aquí, tío. Se la ha comido. He bajado y le he reventado. En la que me estaban cazando de antes. Oye, vamos abajo. Vamos a... A lutear más, ¿no? Vámonos, sí. Yo creo que tenemos tiempo a lutear. Tengo cinco mil pavos, eh. Y yo, quinientos. Jejeje. Me faltó cero. Jejeje. Vamos a la de arriba. A la de la cesta primero. Espérate que te has quedado una caja aquí en el garaje, tío. No jodas. He tirado un misil y una placa. Y dinero. Joder. Vaya con la M3. No son mil ahorita. Siempre que llevo la M3. ¡Eh! Nada, nada. Vuelve para atrás. Vuelve, vuelve, vuelve. Se acaba de meter un tío de donde la cesta. Y hay otro dentro, creo. Y hay otro dentro, sí. Y la acaba de matar. Vaya. Me he quedado flipado. Vuelve, vuelve. Que nos va a ver por la ventana y nos va a quedar seco. Vamos con el Franco por la ventana. A ver si le vemos. Le pegamos una caja, tío. Me cago en esto. Puta madre. No lo he visto, tío. Iba hasta el primero. Yo me ibas a agarrar. Pero es que le ha disparado otro, tío. Otro que había dentro ya. Ha caído ahí, eh. Por la ventana. Uno de las ventanas ha entrado. Ha quedado flipado, tío. Alanzo. Le va corriendo por ahí. No, no, no. Va corriendo. Ha tirado para abajo. Va corriendo para abajo, eh. Mira, mira, mira. Le va a la casa esta. A la roja. No le veo, tío. A la roja. Mira, le se ha visto dentro. Luego va a venir a la amarilla. No la vi. Cuando venga a la amarilla le pegamos con el Franco. Apunta a la puerta. A la puerta. A la puerta esa que va a salir por ahí. Esperemos que sigan aquí, ¿no? A ver si le pegamos entre los dos, tío. Con el Franco y le quedamos muertos con una. Sí, pero va a salir muy rápido. Yo esperaría a la amarilla, eh. Cuando entre la amarilla y salga de la amarilla. A lo más bien hacia la nuestra, Jore, eh. Yo apuntaría ahí. Eh, están abiertas, eh. Están todas las puertas abiertas, eh. De la casa amarilla también, eh. Hostia, tío. Tanto peta de gente esto, tú. Eh, ha entrado uno. Va a subir, eh. Agáchate, agachado, agachado. Tengo la far, eh. Tiene que saltar, Migue, aquí, para subir. Voy a apuntar a la cacharra. Tiene que saltar. Migue, se ha ido. Ha salido. Ha salido fuera, eh. Se ha matado el coche. Mígale, se ha dado puta. Encima no vacila. Se va a llevar el coche. Toma, ha matido. Ha matido, Migue, le he pegado todo en la cabeza. Le he pegado en la cabeza. Mira, le he ido hasta el suelo. Madre, le he matado por la cabeza, Franco. Jueco. Le he matado un fiel. Maricón. ¿Te olvidáis? Se ha llevado otro coche, el compañero. Pero tú has visto lo que he hecho, Miguel. Porque me lo has tirado. ¿Te has visto lo que he hecho? Porque yo he disparado con la A. Pero tú has visto lo que he hecho. Pero has visto lo que he hecho. Anda, maricón. Que le he pegado. Que le he pegado conduciendo en toda la cabeza, eh. Mi mejor tiro. Hostia, hombre, que tiene pasta. Y un clima. Dos clima. Viste para acá. Vuelve, vuelve para atrás. Yo le he sacudido con la fal, joder, también. Intenta yo con la fal. Pero, tío. Que le he pegado conduciendo por la ventana del copiloto, eh. Hostia, puta. Le he pegado conduciendo por la ventana del copiloto, eh. Le he visto y le he pegado con la fal. Eso es una pena. No, no, no. Eso lo pasa por pita y por gallitos. Seguro que no lo han pita nosotros porque han visto. Ahí, chaval, me voy. Llevo el coche. Vos toma el coche. Llevo de puta. Ahora no hay que suba, eh. Se sube difícil, eh. Se sube difícil con las putas las chapas, eh. Que no se sube tan fácil y le corriendo. Tengo yo una, eh, more. Tengo yo otra. Pero no la puedo poner, eh, no. Ponla, ponla. A ver si se rompe. Ponla otra. Ponla más arriba. A ver si se rompe la otra. Es lo que quiero saber. Ponla para arriba. Uy. Ah, pero se ha puesto el Claymore. No, la chapa. Pero más arriba. Que no se rompa la otra. A ver si se rompe. Eso, eso lo quiero ver. Se puede poner. O sea, podemos poner una ahí y otra más arriba. Tiene que saltar dos veces. Hostia, Migue. Sube ahora. Si la fueras poniendo más arriba. Sube, sube. Sube, sube ahora. No puedo. No puedo. Ya no puedo. Ahí está el truco, Migue. Ya lo tenemos. No puedo, tío. Ese es el truco. Ya está. No puedo, ore. Imposible, tío. Tú imagínate en una final que se esté cerrando el punto y hagas esto. Te quedas arriba y tú sales. Hostia, eh. Cuidado con las chapitas, eh. O no. O el edificio nuestro no son capaces de entrar, eh. No entras, no entras. Por ahí tienen que subir por el sensor que quieras. Ya no entras. Ya no sube, eh. Inténtalo, intentalo. No, no, no. Imposible, eh. No me da ni la opción, joder. No puedo porque está la otra delante, tío. Y no me da el salto, ¿sabes? No puedo. Vas a ver si se puede. Ahora subo yo, a ver. Sí, pero sube. A ver si eres capaz. Imposible. No te da la opción porque está la tras medio. Vas así porque tienes más altura y te cuelas, ¿sabes? Uy, va, chaval. No, no, no. Esto lo acabamos de poner una cosa maravillosa, eh. Estas chapas cogen las super gravas, eh. Mira, por aquí. Sí, mira, por aquí. Mira para ahí, eh. Mira para ahí. No sé si ha sido del cristal. A ver si ha caído en paracaídas. Menda, eh. Pero, Migue. ¿Tú has visto algo? Me he quedado flipado del tiro que le he pegado entre el conductor. Vamos. Me ve alguien. Ahí se ha dicho. Estos son hackees. Te lo digo yo que lo he pensado, eh. ¿Tú has visto cómo le he pegado? No me han tirado a mí en el helicóptero de golpe también tres veces, tío. Un movimiento. Hostia puta. No, no. Aquí no sabe lo que tengo activo en el tirachina para haberle matado. ¿Cuál? Las balas vulnerables. Le he puesto. No jodas. Sí. Le he pegado. La he gastado antes sin querer. Vaya mierda. No se lo voy a decir a Migue. Y le he pegado con toda la cabeza con el bicho. Seguro que le he matado con el doble de... Claro, con el doble de mortal. Tú date en cuenta un franco. Si le activas eso, es letal, eh. ¿Ore? ¿Cuántas cae? ¿Cuántas cae? Míralo con el franco. Una, 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 una. Me llevo el franco, eh. Con las balas vulnerables. Ore, hay que comprar, eh. Vamos a comprar. Vamos a carro ahora. Migue, pero es que me he quedado flipado. Todavía me estoy perdiendo el culo. Eso es lo que había hasta arrepentido. ¿Cómo le he podido matar, tío? No. No. No, ha sido buenísimo, eh. Ha sido buenísimo, eh. Es que le da buenísimo. Sampo está pitada como vacilándonos, ¿sabes? Cuando cae el otro... Me ha pasado. Yo no sabía si le había pegado yo con las balas o qué. Pero ya ha pasado, tío. Migue. Me llevo la PKM. Me llevo la PKM. Me llevo el franco, eh. Me llevo el franco, Migue. Jorge, tengo 12-4. Me voy a llevar los Claymore, tío. Cóbete una mina. ¿Tienes mina? Eh... Hay equipamiento. Están aquí. Bueno, Migue. Yo me quedaría otra vez aquí. Yo iría a comprar. Me quedaría en una casa de estas. No me moviría más. Sí, el Rey. Jorge, hay un Rey ahí. ¿Dónde? Uh, dale. Un disparo. ¿Dónde está el Rey? Ah. Espera, que le pego a este de aquí. Esto lo pego. ¿Le he matado yo ahora? A ver. Espérate, espérate. No me da... No, no me ven en el punto porque tengo... Se ve muy listo. Casi le doy y me queda al Rey. La ha pasado para vos. Cuidado aquí, Jorge. Cuidado aquí. No creo, ¿no? No hubiese salido en la caja. No habrá nadie, ¿no? Jorge, tengo dos placas. Nos pillamos con una máscara. Me voy a pillar. Sí, placas. Y tú lo que sobre es la placa, ¿eh? ¡Eh! ¡Que me he pillado placa, Jorge! ¿Qué he hecho, Jorge? ¿Qué has hecho yo? La hemos cagado, tío. Ya la cagaste. La he cagado. La he cagado, tío. Me he comprado las placas sin querer. Tienes son mil pavos. Vamos a la antena. Vamos a la antena. Vamos a la antena. Jorge, tío. La he cagado, Jorge. Me he comprado. No sé, iba a comprar... No sé, tío. Me voy a la puta pinza, tío. Vengo de la PKM. Vengo de la PKM. Me ha dado un verazo. Vengo de la PKM. Ya morimos. ¿Cómo le he chetao? ¿Cómo le he chetao al tío ese? Necesitamos mil pavos, tío. ¡Eh! Miguel, a la casa. Vámonos a la casa. Espérate, mírate aquí. Tato abierto. Vámonos. Vámonos. Le hemos puesto las chapas que no pueden entrar. Vámonos. No hay otra. Vámonos. Sí, sí. ¿Dónde nos quedamos? No podemos subir ahí donde las chapas. Puta, diea puta, mí, es la que hemos olvidado. A la casa de servicio, hombre. A la casa de servicio. Ahí está. Esta tiene servicio, esa. La del carrito tiene servicio, mígue. Pus, yo me iba de abajo, es que ahí va vinito el minuto. Es que, yo prefiero mirar arriba, eh, porque arriba tenemos otra vez la posición alta. Jajajaja. Por si por abajo. A ver si los podemos matar. Vamos a esperar aquí los dos minutos. A tomar por culo. A ver si encontramos luego dinero. A ver si matamos a alguien que tengamos. Tierra. Ostras, mígue. Espérate, pongo un c4. Mira, un c4. Coloco a crackpon. pongo uno en cada puerta, una ahi y yo otro aqui no pero le pongo aqui para que pide cristal tambien y me detiene el servicio me quedo arriba eso es que me estan cazando a mi no ostia Miguel que buena ha sido como me partio el culo como me partio el culo cuando y el otro le vamos a poner donde esta la otra puerta o le pongo aqui en la ventana donde quiera tu tienes una mina le has puesto en la puerta esta? no la puerta pongo el c4 aqui pongo el c4 la pongo la ventana si porque en el medio entre las dos ventanas van a traer el pate se lo van a comer lo que sea se lo van a comer porque van a salir corriendo cuando disparamos la has puesto en medio no? yo me quedo aqui con mi otan al ki va pitando con la frutita de merlin que le pegamos eh pues quedamos tu mas por culo yo le he pegado tengo fraco mira que tengo fraco por la ventana a ver si hubiera un tontino me cojeo el fraco y la mbkme De franco que tenía Eh, que buena partida otra vez, eh La verdad que nos están saliendo guapas, eh No era de esos sábados, te acuerdas que moríamos todo el rato Y no se nos daba ni una bien Por lo menos, macho, morimos, pero la de antes, ve, segundo, quinto y séptimo, eh Había días que es que no salíamos de la bola, tío Nos matamos igual y otra vez empezamos No, pero ya, 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 ya es diferente Está Rambo aquí, ya guau, meo Un minuto, eh, nos va a dar dinero Dos mil seiscientos Hostia, copiámela máscara, claro A ver si nos da algo, cago la puta Bueno, me da los seiscientos Ah, no, nos va a dar más, ¿no? Pero, ¿cómo nos da a los dos? Claro, eso es lo que está pensando Lo daba los dos Lo estaba pensando yo, tío, a ver si nos dan dinero a los dos Joder, tío, qué cagada Hostia, pero que iban pitando, ¿sabes? Han visto la placa y nada, me lo ha pitado a vacilar Y cuando dice, tú, pumba, a tojar por los suelos Y luego lo he rematado yo con el franco mío Joder, la has pegado tú y le he rematado yo con el franco Le saco bien toda la cara iba arrastrandose y pumba, el otro lo ha dejado ya no ha pitao eh, como ha corrido para abajo ahora ya no anda pitao que me quitan el coche se lleva a mi coche y he hecho pumba te imaginas que le pegas al conductor eh, eh, toma 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 ahí viene, no a mi ya esta bien quito que nos hubieran cazado compra y a ver donde se cierra, compra y a ver donde se cierra yo no me moviría de aquí si todavía no, eso eh vale nos quedamos aquí o que jore con dos huevos que pena no tener una placa eh jore tener una placa y ponerlas aquí arriba tío y aquí no entra nadie jore, te imaginas que se cierra aquí mira donde se cierra, estoy esperando todavía vale, nos quedamos aquí jore, yo yo me iría arriba a la sierra, como lo ves ahora, yo me quedaría aquí al siguiente círculo y luego me voy a la sierra pero vamos, si quieres íbamos ya eh pero yo me quedaría aquí, si yo me iría, coge este va a hacer 4 vamos a buscar la posición alta mejor vamos y llevo el claimo cruzo abajo, vámonos pero allí jore, en el borde, hazte caso y miramos para abajo no me ha quedado en el borde, no en el medio tío porque sabemos donde se va a cerrar, no? vamos para allá, vamos que nos vamos así vigilamos la parte de atrás jore y miramos tu para delante y yo y yo para abajo, sabes? llevo el franco eh, llevo, cuantos misiles tienes? no tengo ninguno tengo dos misiles y yo hace 4 yo tengo el franco este, el tirachina va vamos que la vamos a liar parda jore, nos quedamos aquí quédate, quédate ahí, yo no me quedaría ahí no iría más para delante del momento que se maten y mira, y vigilamos todo esto para abajo yo me tiro aquí cuerpo a tierra y vigilo date cuenta, 36 tú mira delante eh 32 que esto fue lo que nos quedó en el último círculo, en el círculo 5 en la otra vez casi, te cuidas casi, en el cuarto mira jore, me voy a poner aquí, vale? no creo que me vean tío estoy aquí cuerpo a tierra eh yo también estoy detrás de la piedra estoy detrás de la piedra eh mira, desde esta posición tú mira más a la izquierda eh desde aquí viro yo que no vengamos por la torre de arriba que pueden venir seguramente y jore, si no tenemos disparos claro, no disparamos preparados para el combate el truco es no moverse porque si te mueves mucho tío te ven y mucha gente como lleva la puta grau sin mira no te ven ni de coña, ¿sabes? ahora si me voy a mover muñeco eh, eh, eh balas perdidas, son balas perdidas eh balas perdidas ahora me estas hablando stan Vale vale El Costa lo enemigo jodete eh ha tirizado allí, van a comprar miguel tírale arpg bénico, jajajaja no 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 no, dejalo, se van a quedar le puedo dar en la cabeza eh madre, que este va apuntando nos veo mije, estan los dos ahi eh si se montaran tío ee, estan tirando los AV por grips No se montan, ¿no? Tira los RPGs al helicóptero Espérate, espérate A ver lo que hacen Avísame si se montan, jore Estoy apuntando más o menos al helicóptero Están parados allí, están comprando AV Todos los AV que están tirando son ellos, eh Pues son buenos, eh Son de estos tíos que van con los AV ahí Nos la jugamos, jore Intento petar los helicópteros No, no, espérate, espérate A ver lo que hacen Espérate un segundo Si cuando vayan a montar, te tiro Si van muy chetados corriendo al helicóptero Te digo, tira ya Si te digo ya es que los tire Jore, podemos cagar la partida Ahí quedan 24, eh Os lo dejamos Va, va el helicóptero, eh Van al helicóptero, Miguel Te tiro Eh, ya Disparo Ya Si Ya nada, venga, no había dado tiempo Eh, se ha quedado una abajo Se ha quedado una abajo Van a bajar otra vez, te tiene que recoger Te va a recoger al otro Ahí, 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 ahí Va, ha fallado, Miguel O le he pegado, ya le he pegado Le he pegado uno a una chetada que flipa Hostia, como pega la P.K.M, cuando quiere Eso era para tener pila, jore Para tener pila aquí A uno le he pegado, a uno le he pegado A uno le he pegado en la P.K.M Le he pegado, eh Le he pegado una buena, tío Como pega No, igual, déjalo Hostia, se han asustado Se han asustado Es que no sé si tiene caída de barra el misil, tío Vuelve, Miguel Nos están buscando Te lo digo Se van para allá Se han ido a la sierra Se han ido para la sierra, eh Se han ido para la sierra Nada Ahora es 19, tío Vuelve Vuelve del helicóptero Están dos ratos dando vueltas, tío Vuelve para acá, Miguel Quédate ahí Agáchate De puta Están dando vueltas Que pena no tener un pila, tío No, güey, es que le disparo con la Oten, eh La Oten le exploto, eh Te delato, si no Migue, nos metemos en el puto otra vez Sí, pero vigilando la Vigila de atrás, eh Pero bueno, la carretera la he cubierto yo Y aquí Estás de la caseta Entonces estamos como más protegidos, no sé No, pero yo voy a quedarme alante Mira, tú quédate ahí, Jorge Y vigila el lateral Por aquí, que no vengan Yo voy a mirar aquí para que no vengan de abajo Cuidado los francos, eh, Miguel Tranquilo, tranquilo Que sé lo que hago Me estoy mirando ya al frente El lado izquierdo es tuyo, eh Ahora me voy contigo, eh Cuando venga el punto, eh Yo estoy detrás Yo estoy detrás de la caseta, eh Mirando por la izquierda, eh Joder, no tienes misiles, no, tío No, no tengo nada, tío Solo el franco Vale, se va a cerrar aquí El arriba en la nieve, eh Avanzo Sí Ahora viene mucho agente de la base militar, eh Joder, mira ahora Que ahora se va a liar aquí Luego lo que tú dices Nos metemos en el punto Y vamos bordeando por el punto rojo Y nos quedamos en el borde, tío Sí, sí, sí Estas de aquí Las de campo abierto Sí Las que son en ciudad Que te pueden meter en una casa Todavía te la puedes jugar A ver, meterte dentro de algún sitio Como hacemos Pero las que son así, tío Campo abierto Siempre por los bordes Ni posición alta Ni su puta madre Te caso, hombre Siempre aguanta en el borde Yo por lo menos me gusta hacerlo así ¿Pero vamos a ir por el borde De los puntos rojos O vas a querer ir bordeando por el borde? Nos vamos a quedar en el borde Hasta que se mueva Y luego ya vamos vigilando La parte de atrás Voy vigilando yo por la atrás Y tú hacia delante, ¿sabes? Y vamos moviéndonos despacito Y que se maten Porque el 90% de la gente Está en la base militar Es decir, que se van a sacudir Por la izquierda Vamos, por el balancito Porque mira La carretera está tapada Si vienen Si vienen, vienen por aquí ya Por la torreta Lo que pasa es que tiene El puto polvo del gas Tío, no veo Espérate Mirad, chaval, adelante Te puedes poner aquí Detrás de la caseta esta De el cañero ese Y miras igual para allá Se ve igual Espérate Tranquil Yo creo que aquí no va a venir nadie De ahí, yo creo Bueno, está bien Protegiéndome de la pared Yo me pondría Protegiéndome de atrás Vamos, del lado Vale, te voy a mover Porque yo creo que no va a venir nadie Creo que no va a venir Mira Viene el gas, eh Hostia, si todo el ventilador puesto Lo voy a tirar No, buen día Es que no lo digo, tío Viene el gas, hay que meterse Un poquito en el punto Cuerpo a tierra, ¿no? Nos metemos en cuerpo a tierra Sí, sí, sí Cuerpo a tierra Mira arriba ya Y abajo, eh Pasito Vale, yo me caeré ya Agachado Aquí me quedo Agachado en el punto Mira el cuerpo a tierra Cuidado abajo, eh Uno que mira abajo Y el otro para la izquierda, eh Joder Es la táctica Yo miro al frente, ¿vale? Es peor Que es donde va a estar No tiene Franco No, no tiene Franco No, tengo la mía de por tres Sí, pero Franco Está de estello No me gusta mirar Cuando ya queda poco Si no, si no, disparo, claro Ahora va a ser la cosa, eh ¿Por dónde se va, tío? Madre mía, Miguel ¿Qué hacemos? Tenemos que ir moviéndolo despacio Hay que irse por la sierra, eh Yo correría un poco Y luego cuando se va a ser que me agachaba, eh Porque va a venir como una bala, tío Ya no está puteando, Miguel Ya se va a pasear Cuida de cuántas caen, ore Cuántas caen, caen Una, una, una Estamos solos, eh, ore Estamos solo arriba, eh No hay nadie abajo, eh No hay nadie arriba Corre, corre Que no hay nadie, eh Que está nuestra caja sola Vamos, que está buena Al punto, ore Y cuerpo a tierra, eh No hay nadie, eh Tenemos la caja No tiene que haber nadie, eh Si no, nos joden, eh Mira, mira, mira al punto a la derecha, ore Vale, le veo, le veo Mira al punto, mira al punto de nuevo Métete, métete cuerpo a tierra y vigilamos, eh Y abajo y a la frente, eh Está en la caseta esa ahí Que nos guardamos por la pared, eh No sé qué decirte, eh Si, pero hay que mirar uno a un lado y otro a otro, eh Si no nos pones como la otra vez, eh Aguanta, aquí, aquí No, yo voy a mirar hacia atrás Aquí, aguanta, aguanta Pero métete en la caseta No nos ven de celeros únicos No, 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 yo no quedo solo en la pared Mira, mira, os veo, ore Vienen para arriba, por ahí Enemigos, están en la zona Y creo que son los únicos, eh Vienen para arriba, eh Vienen para arriba Tengo franco, si quieres lo disparo No, 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 de la toque Vienen para arriba, eh Por ahí yo lo he visto, eh Ponimos a ver el porcagueta, eh Si no, yo cuando tenga el disparo Mira, 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 lo me da locura Yo dispararía, yo lo dispararía, yo lo dispararía Yo lo dispararía, yo lo dispararía No, no, se está pegando, se está pegando, hombre Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado un tiro, eh Hostia, amigues Mira como corre Le he dado otra vez Le he craqueado, le he craqueado, eh Le doy por culo Corre 12, tío, no, no, delates, tío, 12, tío Mira el rey, mira el rey, mira el rey donde está Madre mía Contacto Migue, mira para todos lados, eh No, le he pegado dos tiros con la orden Esto es como un franco, eh Migue, tienes que le invulcar ¿Cuántos que lejos tiene? Dos Yo pondría uno ya mejor para aquí No sé Yo ya guardaría la espalda ahí poniéndolos, eh No, si por la espalda no va a venir nadie Mira, mira Vamos a mirar atrás, eh Le he tirado por ahí para abajo, Migue La mina La he tirado por el parrón que abajo Al siguiente punto Ahora sí que hay que mirar para adelante y abajo Mira, mira, otro, tío, ore, ore No sé si va a venir, eh Mirate, cuando venga le reventamos, eh No sé si viene, 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 viene esto Viene resto, viene resto Hay que matarle, Migue, ya Espérate, espérate, aguanta, aguanta Aguántale, Migue, dispara, dispara ya Que loco nos pilla de cerca Se ha tirado por la tierra, eh Aguanta Aguanta, aguanta ahí Estamos lejos, tío Es que la orden de lejos, lejos tampoco Es amigua Estoy cargando, eh Estoy cargando para tener el carme con toda la bola, ya Vale Tengo 87 balas de la PKM ¿Tienes balas, Migue? Sí, sí, toma, toma, toma Suelta, suelta Vale Vale Cargo Ore, 8, 7, tío, eh Mira el tío, mira el tío Joder, me he atado Joder, nos van a pillar ahora, tío Hijo de puta, hijo de puta, tío Yo iba corriendo por abajo Migue, por el punto rojo Bordeamos como tú quieres Por donde bordeamos, por donde tú quieras Yo me tirado, hijo de hijo de hijo de hijo de... Yo he bajado para abajo ya, eh Por aquí Pero, por aquí Vete a gastar, vete a gastadito Por aquí, así Aquí, sobre esa piedra ¡Avanzo! ¡Todos a la zona segura! ¡No, no, no! ¡Nos cubren! ¡No, no, no! ¡Nos quedan cuerpos abiertos, tío! ¡Esperate! Yo no haría eso, yo me habría ido por el punto rojo bordeando por la derecha ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡La gente ahí, Ori! ¡Están ahí! ¡Por la derecha, amigues! ¡O por dónde queréis! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Lo reventamos, Ori! ¡Espera, espera, espera! ¡Vienen, vienen! ¡Hay que matarlos, eh! ¡Ya! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah, puta máscara, tío! ¡Una ha muerto, eh! ¡Otro puerto, nos ha batido! ¡Corre, corre al punto! ¡La ha batido! ¡Muerto, lo pones! ¡Vale, vale, vale! ¡Me estoy poniendo placa, así que...! ¡Es gas, tío, el gas, ahora! ¡Me mata! ¡Me mata el gas, tío, me mata el gas, tío! ¡No, no! ¡No vamos a matar, tío, puto punto! ¡Ahí, ahí, hay un gente aquí! ¡Puerto, puerto! ¡Otro, tío! ¡Uno segura localizaje! ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Para abajo! ¡A la estación! ¡Vale, perdón, Karis, joder! Ahora la estación, la estación, corre, corre, corre ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Porfa, tierra Toma, tengo placa, Oren Toma, toma, toma Hay un estoy delante Tampo, suéntela Está en el hospital, hostia, ahora Saben que estamos aquí, Miguel Sí, pero estamos en el último punto A ver para dónde se cierra, Oren Se está avanzando Ponte placa, Miguel No tengo, no tengo, tío Toma, toma una Detrás tuya, corre Tenga zona segura, preparaos para el combate Oren, ¿dónde vamos? Por la derecha o por la izquierda, tío A ver dónde se cierra, a ver dónde se cierra Miguel, somos dos Dos contra dos, le detecto, está en la estación, eh Sí, pero Están los dos en la estación Ya, ya, ya Hay otro Oren, yo me hubiese pillado ya, que nos van Saben que estamos aquí Muévete, muévete aquí, no le sacan No se me la cabeza, así que Queda uno, queda uno Aguanta, está en la estación Aguanta, aguanta, velga Vuelve a aguantar Aguanta, aguanta, tú aguanta Aguanta, eh Ten planza Hay que matarle, eh Oren, hay que matarle Ten planza, con tranquilidad Tú, con tranquilidad A ver para dónde se va el punto Tiremos máscara Sin miedo No, tenemos que ir para la izquierda, oren Por aquí me cubren Yo tengo máscara, eh Tengo que tirar por la izquierda, eh A ver, a que se me va para allá Vale, apu... Vigue, corre hacia el punto Y apuntando a la estación Hacia el punto Por la izquierda, oren Apunta, mírale tú Yo voy más adelante No apunta todo el rato Tenemos mucho camino por delante Tiene que salir, eh Sí, sí, que siga ahí Yo voy más atrás Tiene que salir, tiene que salir Yo voy para el punto ¡Muerto! Ya está, ahí está, ha visto Perfecto, perfecto, Miguel Ya está, ahí está, ha visto Así, así Qué máquina Muy buena, Miguel Muy buena, Miguel Muy buena, Miguel Muy buena, ahí la tenemos Muy buena, eh Muy buena, Miguel Muy buena, buena, tío Muy buena, eh Muy buena, eh Muy buena, en la piedra, eh La piedra ha sido clave Y el cachino sin piedra, ese tío ha sido clave Clave Qué buena, Miguel, buena ¿Cuántos hemos matado? Cuántos han matado? la pkm he tirado de lejos con la pkm he matado dos minimos yo he tirado dos mira tres claro tu has matado a los otros los has batido tu tambien y los he matado yo con el logo de los hermanos